Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a lo que es el primer video del canal en este año 2024, estarán viendo esto justamente el primero de enero, si todo sale bien, primer día del año y espero que se lo estén pasando muy bien, que se lo hayan pasado muy bien festejando, comiendo mucho, bailando, haciendo de todo, espero que se hayan pasado bien con sus familias en este año nuevo y que ya estén listos para empezar este año con toda la potencia, con toda la energía. Yo como siempre estoy aquí, al pie del cañón, para traerles contenido desde el primer día, porque si amigos, esto es un no parar, pero al fin y al cabo esto es lo que amo, esto es lo que me gusta hacer y por eso aquí estamos, con un video que ya es costumbre en el canal, ya es tradición, es infaltable. Vamos a hacer nuestra lista de deseos, como siempre, para el año 2024, marcarnos un camino que queremos cumplir a lo largo del año y ver al final si lo conseguimos o por el contrario, si somos un auténtico fracaso. No amigos, ya en serio, es broma, pero la verdad sí me parece interesante que hagamos este ejercicio de proyectar lo que esperamos para este año, tanto a nivel de universidad, a nivel de canal, a nivel personal y como siempre, todo lo demás. Así que por favor, déjenme ustedes abajo en los comentarios sus propias listas de deseos, de lo que quieran, si quieren jugar un poco a predecir el futuro del canal o si quieren comentar más sobre sus vidas personales, lo que ustedes quieran. Siempre estoy aquí encantado de leerlos y más en estos temas que al fin y al cabo son algo distintos. Pero a ver, yo soy el anfitrión de esta fiesta, soy el que hace el video al fin y al cabo, así que lógicamente voy a comenzar yo. Esta vez le voy a dar un poco la vuelta a la lista y los números que quizás son el tema más candente lo dejaré para más adelante. Pero a ver, tengo varios puntos que creo que si logro implementar, lograríamos mejorar el canal bastante. El año pasado cumplimos estos mismos objetivos entre comillas secundarios que me planteé, tales como comprar el computador, traer más directos, mejorar el estudio y demás. Siento que en cuanto a esos objetivos hemos logrado bastante. Siento que estamos mejorando, pero aún tenemos mucho margen de mejora. Por ejemplo, ahora que tengo el computador me di cuenta del gran problema que es el espacio de almacenamiento. La terabyte con la que me vino el PC de fábrica no alcanza a almacenar todos los juegos de la saga y actualizaciones. Y otros juegos que me gustaría tener para dar más variedad en los videos, poder hacer más directos y demás. Por lo que eso, poder tener muchos más juegos en la PC, ya sea con otro disco duro o con lo que sea, pero ese será un objetivo alcanzar. Y ya que mencioné el tema de los directos, quiero mejorar mucho mi performance como streamer. Y me explico. Soy en realidad nuevo en esto de hacer emisiones en directo y si bien hablar con la gente no se me da del todo mal, quiero ser cada vez más entretenido en todas las maneras en las que se pueda. Por ejemplo, algo que noté mucho fue la gran diferencia de habilidad que mostré en el primer directo al último que hicimos. No hay ningún tipo de comparación, mi nivel subió exponencialmente y creo que simplemente me hacía falta algo de tiempo de adaptación. Pero con cosas como esas, como ofrecer un mejor gameplay, mejorar mi narración, mis interacciones con el chat, quiero desenvolverme cada vez mejor en mi faceta como streamer y darles cada vez más calidad por ese lado. Y cambiando un poco de tercio, el año pasado en la lista anterior les mencioné cómo quería establecer la marca del canal, cómo quería hacerme único y distinguido en la comunidad. Y creo que lo hemos logrado de bastante buena manera, la verdad. He ganado cierto reconocimiento, establecimos una personalidad, nos hacemos reconocer cada vez por más gente en esencia. Pero algo que me hace mucha ilusión es poder hacer cada vez más colaboraciones, juntarme más con gente de la comunidad e inclusive de otras comunidades. El año pasado dimos nuestros primeros pasos en eso, pero me gustaría traer más invitados, ir a otros canales, hacer más contenido interesante con otras personas, ya sean grandes, pequeños creadores, lo que sea. Pero me gustaría conectarme más con ese lado de la comunidad y claro, también se lo debo a ustedes. Sé que tienen partidas mías con subs, directos, charlas y todo lo demás y todo eso se los quiero traer. Quiero que sea progresivo ir metiendo ese contenido del estilo y vamos a ver cómo nos va. No sé, son ideas que me han ido viniendo y creo que son buenos aspectos en los que podríamos ir mejorando. Llevarnos mejor con la gente y hacer crecer el canal. Otra cosa que me gustaría mucho sería comprar el Call of Duty de este año. Sí, el año pasado la verdad no compré el Modern Warfare 3 básicamente porque no quise, pero lo tuve que sopesar mucho y al final llegué a la conclusión de que no valía la pena gastar tanto dinero en un mal juego. Pero aún así, no es como que me sobrara el dinero para comprarlo, la verdad, era una decisión difícil, por lo que este año sí que me gustaría poder darme el lujo de comprar el Black Ops que salga y hacerme con él de manera original, sin trampas, sin trucos, nada. Desembolsar mi dinero y comprarlo, tenerlo aquí en el canal. Sin más, como dije, sé que es una tontería, pero lo digo más que nada por lo que representa, porque poder comprar un juego original salido a día de hoy, yo sé que no es un desembolso muy importante, pero que pueda hacerlo de manera tranquila querrá decir que mi situación económica ha mejorado mucho y que todo en líneas generales estará mejor, por lo que por más tonto que parezca, comprarme el próximo Call of Duty es un objetivo que tengo para este año. Y como última cosa relacionada con esos objetivos secundarios del canal, de verdad que me hace ilusión mejorar la escenografía del canal, lo que ustedes ven de fondo. La verdad es que de momento está bien, tengo buenos pósters, pero creo que se puede trabajar mucho más, ya sea con un mueble, una repisa, más pósters, lo que sea. La verdad es que me encantaría mejorar eso, montármelo bastante mejor y que se aprecie un verdadero cambio entre lo que tenemos ahora y lo que va a ser. De cara a mis objetivos más personales, totalmente fuera de YouTube, entre comillas, pues tengo varias cosas. La primera es la universidad. Ustedes saben que yo estoy ahí dándole, dándole, dándole a la carrera, dándolo todo y ya estoy por empezar el quinto semestre. Este año cursaré quinto y sexto, por lo que vamos con todo. Pero la verdad es que me hace mucha ilusión mejorar mi promedio, mejorar mis notas en general. De momento no tengo un mal promedio, tengo un promedio de 4,3 sobre 5 y no me parece que esté mal para nada, en realidad me parece un promedio medianamente alto dentro de lo que cabe. Pero me gustaría mejorar mis notas, sacar notas más altas, pasar todas las materias por lo alto y no tener ningún problema con eso. Además de ir creciendo en mis habilidades, ya sea en el inglés, en la enseñanza y demás, que al fin y al cabo pues todo se conecta con YouTube. No dudo que eso me ayude a desenvolverme aquí en el canal de mejor manera, el leer más autores, el desarrollar nuevas perspectivas. Siento que todo eso me hará crecer mucho como persona y por lo tanto aquí en el canal y es un objetivo que tengo clarísimo que tengo que conseguir. Y algo aún más personal, más privado, o bueno, no sé hasta qué punto privado, ya que yo soy de dominio público básicamente, pero les hablo de mi físico. Sí, es un tema curioso cuanto menos, pero quería sí o sí meterlo aquí, porque la verdad es que este año estuve muy en el estudio, muy en el trabajo y tengo que admitir que dejé por muchos momentos el entrenamiento de lado. No digo que esté en una mala forma, para nada. Sin dudas estoy en mi mejor momento de fuerza y demás, pero sí quiero seguir progresando, quiero más intensidad, quiero más trabajo, quiero comprarme unas nuevas pesas para poder seguir progresando en la fuerza y todo esto de la hipertrofia, a ver cómo nos va. De momento, y si se lo preguntan, no estoy interesado en definir para nada la verdad, por eso corté de raíz el cardio de mis rutinas básicamente, para centrarme en el volumen, ahora soy una papa de sofá por eso, pero creo que lo estoy consiguiendo, cada vez me veo más grande, pero este año quiero dar un próximo paso en conseguir ese gran físico que sé que ahora tengo uno muy bueno, pero me gustaría mejorarlo mucho más. Y bueno, vamos con lo que todos esperan, siempre en este tipo de videos, el tema más candente sin lugar a dudas y lo que más me despierta la ludopatía, el tema de las cifras, los números, los suscriptores, las visitas. Sé que esto es lo mejor del video, así que lo dejé para el final. Entonces, Naranjito, sin andarte con más rodeos, ¿cuál es el número de suscriptores que quieres alcanzar este año? Es un tema complejo la verdad, porque en este 2023 nos quedamos a menos de 3.500 suscriptores de lograr el objetivo de 50.000, estuvimos muy cerca. Pero bueno, creo que hemos visto que en estos meses buenos podemos tener un gran crecimiento. El canal está creciendo cada vez más rápido, cada vez estamos teniendo mejores meses y creo que se pueden hacer cosas interesantes. Evidentemente no digo que vayamos a llegar a los 100.000 este año, es francamente una locura, sería conseguir en un solo año todo lo que el canal ha obtenido en estos casi 8 años ya, por lo que matemáticamente sería una locura auténtica que pudiéramos conseguir eso. Es obviamente mi deseo, pero siendo realistas no creo que consigamos ese nivel de crecimiento. Pero aún así tengo altas expectativas en este año, de verdad, creo que se van a venir cosas muy buenas, cosas muy grandes. Yo pondré todo de mi parte para que esto suceda y por eso me aventuraré a decir que para el final de este año mi objetivo es que lleguemos a los 70.000 suscriptores. Sí amigos, quiero de verdad que lo consigamos, es una cifra potente, bastante importante, bastante grande a mi parecer, sería crecer más de 20.000 suscriptores ahora mismo, pero creo que es algo perfectamente conseguible en el transcurso de un año, con su ayuda lo veo más que plausible. De verdad pienso que podemos hacerlo, irnos cada vez colocándonos más entre los canales más influyentes de la comunidad. Lógicamente estamos aún lejos de los más grandes, aún nos falta mucho tiempo y crecimiento para eso, pero ya vamos llegando. Y en cuanto a visitas y apoyo, me mantengo en lo mismo del año pasado. Quiero que lo mínimo de visitas que tenga un video en el canal sean 10.000 visitas al finalizar el año. Este año estuvimos cerca, tuvimos muchos periodos de tiempo en el que conseguimos 10.000 visitas de manera consecutiva, o por ejemplo tuvimos muchos videos superando ese número, incluso tuvimos videos de 100.000 visitas y demás, pero no tantos como a mí me gustaría, por lo que me esforzaré por traer más y mejor contenido de calidad, a ver si hacemos eso. Y en cuanto a streams, quizás esto sea un tanto ambicioso, quizás ya es demasiado, pero es algo que quiero tener sí o sí. Quiero lograr que en un directo mío hayan, ojo, dos variables. Pueden haber 500 likes en total, no me parece una locura, creo que si encontramos el juego correcto, o a medida que vaya llegando más gente, podremos hacer eso, o tener 500 personas en simultáneo. Sí amigos, en algún momento del año me gustaría que en algún stream todos nos volviéramos locos y consigamos estar 500 pelagatos ahí al mismo tiempo viendo las ocurrencias de Naranjito. Eso sería un auténtico gustazo y algo que claramente pondré en mi lista de deseos. Pero bueno amigos, esa fue toda mi lista de deseos para este recién empezado 2024. Seguro se me irán ocurriendo más cosas, a lo mejor a medida que pase el año elimino otras, no sé, esto puede ir cambiando, pero el caso es que soy muy ambicioso, quiero tenerlo todo, quiero crecer, pero si no es para eso, pues ¿para qué estamos aquí? Quiero ver si cumplimos esos objetivos, si extendemos el alcance de nuestra comunidad y si ese virus de la comunidad llamado J Naranjito se vuelve más grande. Pero lo dicho, esos son mis objetivos, trazados para este año 2024. Pero ahora quiero ver los suyos amigos, ¿qué se proponen? Ya sea en su día a día, para cuando terminen el año, cosas grandes, cosas pequeñas, lo que sea, estos videos son para que ustedes y yo conectemos mucho más y que compartamos estas cositas. Ya saben que me encanta leerlos y que siempre contesto. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho, a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido. Y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que yo soy J Naranjito y les deseo un muy feliz inicio de año a todos. Y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!